Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu Divina Majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño aquel guía. Venid, adorémosle. Aleluya. Del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía. Venid, adorémosle. Aleluya. Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría. Levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor. Resucitado de la muerte, y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres, con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle muchos siguen, rutas de desesperación. No han escuchado la noticia, de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor. Mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas y un solo Dios. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Del Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito, a Él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Alabada al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Del Salmo 150 Alabada al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Del libro de Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Todos, te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Todos, te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas, todos, invocando tu nombre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, queda limpio. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Él, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, y la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, Quiero, queda limpio. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Todos, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que nace de lo alto, y primicia de la resurrección futura, haz que siguiéndote a ti, no vivamos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Todos, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Todos, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes danos tu fuerza, para que venzamos al mal a fuerza de bien. Todos, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, al ser bautizado en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de Santidad. Todos, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, Cristo, Rey de la Gloria, sé nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.